Voy a llamar a la compañía porque miren lo que ponen acá ¿Quieres permitir que esta aplicación realice cambios en tu dispositivo? Desinstalar o cambiar una aplicación Pero no, no, no ponen bien en claro Miren, miren lo que voy a, miren lo que dice acá Acá dice bien claro, desinstalar o cambiar Pero la especifican, ¿no? Y sale esta, esta pregunta Pero yo no sé lo que sucede porque yo no quiero que este Esta aplicación intervenga en el laptop Acá ponen una pregunta muy, yo voy a tener que llamar a la compañía Para desinstalar esto No quiero más al servicio de ellos Tema Caffey Y este es Caffey Yo fui para acá, desinstalar o cambiar Pero no, ¿cómo, cómo no desinstalar o cambiar? Y acá dice que quiere hacer cambios Permite que esta aplicación realice cambios en tu dispositivo ¿Cómo va a ser, no? Hay que hablar bien a la compañía a ver qué pasa con esto Que miren cómo lo tienen Y ya sacaron esta parte que Que les decía que yo Que había Ya salió ya No hay Vamos a ver acá No está pues No está McAfee, miren Está Word y Spotify Bueno, esto les tomo desayuno Les comunico, ¿eh?